El mejor es todavía que viene. Ustedes tienen aquí cuatro personas que son quizá los mejores conocedores o grandes conocedores, insiders del sector eléctrico. Y luego me tienen a mí, que soy un outsider, un jurista, un hombre que ha observado desde fuera, desde hace muchos años, desde hace más de 30 años. La regulación del sector. Yo tengo la suerte de ser el primero en hablar, porque si yo soy el último después de todo lo que ellos van a decir, yo ya no sabría qué decirles. Pero así todavía puedo decirles algo como observador, llamémosle jurídico-político, de lo que ocurre con el sector eléctrico. Lo primero que ocurre es una contradicción. Tenemos unos precios de la energía de los más altos de Europa y tenemos unos costes de producción, transporte y distribución de los más bajos de Europa. Deberían de quedar márgenes suficientes, crecientes. Pero resulta que generamos un déficit anual de más de 3.000 millones que genera una deuda que hoy tiene 30.000 millones. Las empresas nos explican esto diciendo que ello es consecuencia de las políticas públicas no relacionadas con el suministro eléctrico que hace que la tarifa sea hoy un 50% superior a lo que debería ser. En el último papel que nos presenta UNESA no es el 50, sino el 61%. El 61% es coste añadido. Y esto ya nos lleva a la primera consideración, que es lo contrario de lo que acaba de decir el modelo de regulador inglés y modelo de regulación inglesa con un paradigma coherente, con medidas ajustadas. Lo que ocurre aquí es que la política manda y entonces el sector eléctrico es un sector muy propio, muy fácil para conseguir objetivos muy nobles, pero nada que ver con el sector eléctrico. Y nosotros tenemos los peores hábitos de comportamiento y los peores hábitos regulatorios. En el sector eléctrico es posible hacerlo de forma opaca, sin que se vea demasiado, más que en el recibo de la luz, claro, que la gente lo va viendo a medida que va subiendo. Pero también es posible desplazar los problemas hacia el futuro, de tal manera que cuando el problema ya no sea mantenible, yo ya no estaré aquí. Y un testigo muy reciente, don Miguel Sebastián, nos ha ofrecido hace muy pocos días un muy comentado artículo con la sincera confesión de parte sobre los errores a los que él se vio obligado a incurrir y de los que dice no se pudo librar, porque no hubiera sido aprobado lo que él quería hacer. Bien, ¿cuál sería la solución a esto? Pues un regulador independiente. Pero en España tenemos el otro mal hábito, que es que cada gobierno que llega cambia al regulador. Y si no lo puede cambiar porque la ley se lo prohíbe, lo extingue y crea otro nuevo. Y ahora ya hemos llegado al colmo de la locura, que es unir todos los reguladores. El eléctrico, el de telecomunicaciones, el correo, el transporte, el audiovisual, todos juntos, porque así ahorramos, no se sabe si 4 millones de euros, 28 millones de euros, 14 millones de euros, no sabemos, son cifras que he oído, ¿no? Y no hay, no hay peor, no hay cosa más cara que una mala regulación. Pero alguna mentalidad imperante que desconoce lo que es la regulación, pues ha pensado que esto era como unir sus direcciones generales en una dirección general única donde quepan todas y se le parecen unos a otros, ¿no? Bueno, esto es un disparate monumental. Yo he procurado luchar contra eso, pero fue inútil. La máquina infernal de no sé quién, no quiero poner nombres al responsable de esta situación, pero me parece que es curioso que la única exigencia que la Unión Europea ha impuesto a los Estados miembros en materia estructural orgánica de organización del Estado ha sido justamente el regulador independiente en el sector eléctrico y gasista y en general en el sector de las telecomunicaciones también. Pero en lo demás la Unión Europea pone fines, pero no cambia estructuras. En este sector sí que ha querido cambiarla y nosotros hemos hecho lo contrario. Bueno, primera pregunta, por tanto, ¿seguridad jurídica, riesgo regulatorio? Mire usted, la más completa inseguridad jurídica y el peor modelo regulatorio que yo conozco. Yo nunca he visto en mis treinta y tantos años de dedicado a esta una situación de confusión semejante a la que en este momento tenemos. Pacto de Estado, claro, pacto de Estado es la única manera cuando no existe una entidad a la cual se confía la regulación, la única manera de llegar a un paradigma coherente a todo lo que nos ha explicado Claudio es que haya un pacto, un pacto como el de las pensiones o como que se... pero el pacto no es solo de Estado, el pacto tiene también que ser entre el gobierno y el sector y no con cada empresa del sector, sino con el sector en su conjunto. En el papel que yo les he entregado, el diálogo no puede ser bilateral porque cada uno cuenta su historia, cada uno cuenta una parte de su verdad y esa es la culpa a los demás de los males del sector que la culpa la tienen estos, ¿no? Hay que llegar a acuerdos los empresarios en primer lugar y después la mesa empresarial con la mesa estatal y de ambas mesas política y empresarial deben hacer un nuevo proyecto de sector a largo plazo en el que se defina lo que ha dicho Claudio, qué tipo de generación, qué mix de generación, qué energías van a fomentarse, con qué medios, qué modelo de regulación y qué sistema institucional, tan importante como la regulación, es el regulador. Y mientras esto no se haga, iremos de nuevo de decreto ley en decreto ley. Llevamos siete decretos leyes en dos años y medio. Yo no he visto en mi vida eso, jamás. El general Franco solamente admitía dos decretos leyes al año, o tres, porque decía que eso no era, pues aquí llevamos siete en diez meses. Planificación energética, pues claro, un sector intensivo en capital, largos plazos de maduración, garantía completa en la prestación, porque la vida de la gente y la marcha de la economía depende del sector eléctrico. Es que la vida se para. Si el sector eléctrico falla, un sector así es evidente que requiere planificación a largo plazo y un diseño certero del mix de producción de lo que ya he hablado. Y esto supone conocimientos técnicos y económicos de alto nivel y supone profesionales permanentes dedicados con experiencia y dedicación y no consultores ocasionales y políticos recién llegados. El sector ha perdido gran parte de los profesionales acreditados y excelentes que tenía hace 15 años. ¿Es necesario un cambio de paradigma regulatorio? Pues posiblemente sí. Ahora se lo explicarán ustedes mejor que yo. Yo les puedo decir que frente a otros sectores en los que también he trabajado, como las telecomunicaciones o el transporte aéreo, la liberalización en el sector eléctrico ha sido francamente decepcionante. No solo en este país, sino en todos. Porque nadie ha conseguido hacerlo bien. Es decir, nadie ha conseguido que haya un mercado competitivo real que aflore precios competitivos y los beneficios esos los traslade al público. El mercado eléctrico no es fiable. Ni en este país, ni en ninguno. Porque tiene tales condicionamientos que es muy fácil que surja poder de mercado. Es muy fácil que se aprovechen los dominadores. Los dominadores del mercado. Cosa que no ocurre en las telecomunicaciones o en el transporte aéreo. Donde hemos visto que los descensos de precios, la pluralidad de operadores, la facilidad de servicios de valor añadido, la mejora del sector ha sido espectacular. En cambio, en el sector eléctrico, yo no sé si estamos peor que estábamos con aquel viejo modelo de costes reconocidos estándares. Déficit tarifario. Pues naturalmente, ¿qué es el déficit? El déficit es una deuda y las deudas hay que pagarlas. ¿Y quién es el deudor? Pues somos todos. ¿Y quién es el acreedor? Pues en principio las empresas eléctricas. Pero no todas, en la misma medida. Porque ha habido algunas que ya han cobrado más de lo que debían. Y a estas a lo mejor hay que exigirles que devuelvan algo de lo que han cobrado. Y entramos con eso en un tema dificilísimo que es el carácter retroactivo o no retroactivo. La retroactividad es como el sector eléctrico. Un misterio para los juristas. Nunca hemos sabido exactamente hasta dónde debe llegar. Y eso de la confianza legítima y de los derechos adquiridos. Los juracoesita de la Edad Media nunca se supieron cuáles eran. Hubo grandes pleitos entre la familia de Cristóbal Colón y el reino de España y los reyes. Porque ¿dónde estaban los derechos adquiridos de Colón? Los que le había prometido la reina Isabel. Y si aquello era un pacto o era un privilegio. Pues aquí es lo mismo. Tenemos los pleitos colombinos. Solamente son equiparables a los pleitos eléctricos que se van a desarrollar en los próximos años. Y ahora les van a ustedes a explicar este misterio. Ellos sí que saben, yo no.